Música Hola, bienvenidos a Guanato y que juguete Voy a jugar a Rabbits and Robots En modo solitario Porque ha sido No nos ha dado ni la vida Ni No hemos tenido el tiempo para poder grabar Una partida porque Las vacaciones de verano hemos estado de aquí para allá Si es verdad que hemos jugado a todos los juegos Que hemos mostrado En los shorts, en los vídeos de unboxing Pero No ha sido posible Y ahora con la vuelta al cole Pues nos estamos asentando Así que de momento Voy a jugar yo solo El modo solitario difiere un tanto Del modo normal, os lo voy a enseñar En principio Tengo tres robots Que en el juego normal solamente Habría uno Los dos jugadores pues tendrían otro robot El huerto se mantiene Porque es lo que tenemos que defender Hay que sacar Tres Rabbits Iniciales Con que tengan Dos, tres, cuatro Y después aquí viene Lo más singular de todo Es que hay que hacer Dos montones Y en cada montón Se añade Un robot Infiltrado Y esto sería La madriguera Donde empiezan a salir Todos los Rabbits La mecánica del juego De robots and Rabbits Es similar al Al juego normal Como es de suponer Pero hay ciertas características Que son diferentes Lo vamos a ver Durante el desarrollo De la partida Y Intentaremos Superar Y defender El huerto Como sea Como buenamente Sea posible Primero Hay que sacar Dos Rabbits Vamos a hacer así Al tuntún Entonces Pues Uso este Me cargo este Directamente Ah bueno De momento no Y Me cargo estos dos Y le doy la vuelta Luego saco otra Se sacan dos Rabbits Voy a observar Esta Ah no Creo que ya lo he hecho mal Entonces Me cargo este Porque Por un turno Son dos Entonces Como Voy a sacar Dos más Por Contrarrestar Un poco Primero Se sacan Dos Rabbits Hay que ponerlos En caminos Diferentes Entonces pues Empieza Mi ataque Uno fuera Que ya se verá Lo que ocurre En el último turno Se vuelven A sacar Dos Me cargo Me cargo Ese Y me cargo Este Aquí van a enterar Un montón De Rabbits De Golpe Aquí vamos a ver Ya una peculiaridad Del juego Porque este Por ejemplo Lo voy a lanzar Para allá Y directamente Pues van a la pila De descartes Y Como esta Tiene Para Como esta Tiene Se activa La habilidad Pues en el último Turno También se verá Pues puedo Desplazar A varios A varios Rabbits Puedo desplazar A varios Rabbits A la pila De descartes Sin utilizar Las armas Claro Saco Otros Dos Me sale Más a cuenta Incluso Quito Estos Dos No me va a dar Tiempo a cargar Todo esto Ah bueno Aquí me faltaría La habilidad De este No Ah no Como no le puedo Robar la carta A nadie Pues esto No sirve De nada Voy a usar El escudo Que lo lanzo Para allá Y Pues me quito Este Y este Saco Otros Dos Activo Este Saco Otros Dos Elimino Este Ah bueno Este tendrá que salir Con otro Voy a eliminar Este Usó el portal Que recarga Todos los robots Y desplazo a este Mientras este Mientras este En el huerto De acuerdo Pues voy a eliminar Este Que como puedo Mandar Se supone que mando Un Rabbit Del huerto Pues Como autojugador Pues va a la pila De descartes Le doy la vuelta Salen otros dos Que esta La reina Tiene que tener varios Y este Otro Asa Es verdad Son tres Con la reina Son tres Dicen que con la reina Tienen que salir tres No se si se refiere A A Terra Bueno pues Este aquí Este me lo he olvidado Creo No Ah no Esa se queda ahí Si Pues ese Salen otros dos Este entra Este también Este no Este es un robot Ah vale Vale Ha salido un robot Es que no me he dado ni cuenta Porque es que Estoy en tensión Este no le he puesto nada Seguramente La esté pifiando Al máximo Porque Me salte Las habilidades Cuando elimino Rabbids O O pase cualquier Fallo más Cometa cualquier error Porque es muy dinámico Muy temerario Muy arriesgado Así que Continuemos Elimino A este de aquí Se desactiva Sale uno más Entran dos más Que podría meterlo A los otros Pero Verás tú aquí Voy a eliminar A estos dos Elimino Estos dos Con estas dos Armas Que entonces Pues Voy a descartar A estos dos Salen dos más Creo que ahí No he metido Uno más Este por ejemplo Le faltaría Uno más Tengo esto Voy a eliminar A este Y como este es Explosivo Pues elimino A este También No sé si va A la pila Descartes No iría A la pila Descartes No Métodos Más Ocho Once Trece Seis Nueve Y doce Once Uso todas estas Para acabar Con este Que voy a quitarme A estos dos También Que los limpio A la pila Descartes Después está Este Que se supone Que mando Uno Al huerto Y este Que también Lo he eliminado Pues me quito A este Y a este Que mando A otros dos A la pila De descartes Espérate No sé Que ha pasado Con el robot Que estaba infiltrado Ahí Con motivos Como este Digo que La estoy pifiando Claramente Pero Intento Que el video Sea dinámico Y espero Que os quede Claro Como se juega En este modo Solitario Pero Quiero que veáis También la tensión Que hay No sé Donde está El robot Infiltrado No sé Si ha entrado En el huerto Yo creo Que no No sé Aquí Se supone Que es este No sé Por qué No Va a quedar Un poco raro No sé Si Al final No le voy a enseñar Esa parte A ver si aparece El otro Que queda Más claro Bueno Saco Dos más Voy a activar Esta Esta La del centro Salen Otros dos más Aquí está Un robot Voy a hacer Lo posible Para que entre En el huerto Voy a usar Esta Aquí faltaría Este de aquí Que además Tiene dos más Que follón Y este tiene Otro más He usado Esta Entonces Esta me la quedo Y Mando Esa es la pila De descartes Una Y dos Activo Un robot Verá Tú ahora Y saco Otra Con Otra Aquí Podría Mato Estas dos Que son Armas Este se Desactiva Mientras Este de aquí Aquí Voy a usar El portal Que Voy a eliminar A este Todos Mis robots Se cargan Y Los adyacentes Me lo han mandado Para allá Me quito Esta Saco Otra Entra Este Seis Ocho Estas dos Fuera Estas Descartadas Ya Entra Una más A este Le faltaría Otra Y a este Le faltaría Otra Uso Este robot Explota Este Lo elimino Este También Una carta Estos bajan Aquí Voy a dejar El portal Tres Nueve Dos Cuatro Cinco Y seis Es que No sé Estos son Dos Cuatro Seis Me quedarían Tres puntos No sé Si estos Dos También los puedo Eliminar Todo esto Para acá Saco Una Y Voy a hacer Lo del robot Y pongo Una aquí Como este Está aquí Este Sin filtra Y puede Eliminar A Alguno De aquí Que ya no sé Aquí puedo usar Ya Uso este Me cargo este Y explota otro Y el robot Pues se Va a la pila De descartes También Entonces me quedarían Estas de aquí Eso es aparte Entonces Yo Usa Esta de aquí Para eliminar A este de aquí Que se va Los inmortales Pues con el portal Se van Se recargan Todos los robots Y Vale Quería jugar Sin las cartas De la expansión Pero se me ha colado Esta de Hachobot Así que la voy a usar Uso Hachobot Que Dos Tres Cuatro Elimino Todas estas De este camino Que además No se va aquí Y me quito Una De la pila De descartes Y todos Como ya tengo Todos los robots Cargados Pues no me hace falta Recargarlos Saco Dos cartas Más Voy a usar Este robot Lo descargo Me cargo Estos dos Que no tienen Habilidad especial Ah bueno Perdón Este no los había metido Entonces no lo puedo Se me ha olvidado Vuelvo a usarlo Me cargo Este de cuatro Lo llevo Este se va a la pila De descartes Este también Ahora si Saco Parece que todos Los inmortales Vienen ahora Tiene wasa La cosa No me van a ayudar Son seis Y ocho Seis y ocho Estas dos fuera Me cargo Estos dos Estas son las Ya está Todo El mazo De la madriguera En juego Lo mismo Había alguna Carta aquí De las de arma Pero no Vale Voy a usar Tres Seis Ocho Es que no me queda No queda más Así que Elimino Estas dos Voy a desplazar Esta Y voy a desplazar Esta Estas se van Fuera Y voy a quitar Esa y esa Que recargo Todos los Cañones Este Lo elimino Y este También He conseguido Este descargado Este también Me han entrado Dos rabies Que son de seis Puntos Que son de seis Que son de seis Que son de seis